La Casa de Altos Estudios en Granma celebró la graduación de la Facultad de Cultura Física correspondiente al curso escolar 2024. Con la presencia de directivos y representantes de la facultad, estudiantes y padres se agasajaron a quienes han dado lo mejor de sí en el transcurso de la carrera. En esta 44ª graduación de la Universidad de Granma, recibieron el título 97 estudiantes, de ellos 44 egresados del curso diurno, 50 del curso por encuentro y 3 profesionales del nivel de formación de educación superior de ciclo corto. Cabe resaltar el arduo y destacado quehacer de los estudiantes Dayami Ramírez Capote, Einer Chávez Aguilar y Joaquín Suárez Fonseca, que merecieron el título de oro otorgado por la rectora de la Universidad de Granma. Hemos llegado con historias distintas pero todas con el mismo desenlace. No ha sido un camino fácil, sino lleno de retos y desafíos que siguieron nuestros crecimientos, una creación permanente, un camino que sin duda nos ha hecho al tiempo que mejores personas, buenos profesionales. En ese andar maravillosamente complejo, hemos tenido el acompañamiento de muchas personas. A ellas les agradecemos cuánto nos aportaron en la formación. Ese minuto o estas largas horas se dedicaron a educarnos, a enseñarnos. El valor del trabajo honrado, el valor de la solidaridad, el compromiso con la revolución de Césped Incidente. Hoy nuestros familiares, en especial nuestros padres, se sienten orgullosos de que culmina uno de sus mayores retos. Lo que probablemente no saben es que ellos son valuartes de nuestro orgullo y que les estamos eternamente agradecidos. También recibieron reconocimientos aquellos con méritos científicos y quienes resultaron vanguardia en categorías como cultura, deporte, investigación y docencia. Sabrina Gobea para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!